Hemos hablado mucho del tema de Moisés, pero creo que esto es muy interesante porque esto es con la confirmación del pacto, con Aarón, que es su hermano y tal, pero la gente tiene miedo y no se quiere acercar, pero después, bueno, aquí es cuando van a hacer un sacrificio para Dios, para que impactan, y Moisés toma la mitad de la sangre y la puso en unas tracciones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro, el libro del pacto, y se lo llevó al pueblo, y le dijeron, ponemos toda nuestra atención a que el Señor ha ordenado, ¿qué libro? Si no, o sea, o era, como dicen, que fue, o sea, que tuvo con la princesa y hija del faraón, que se supone que era la genatón, y que había sido como su sumo sacerdote, y que lo que hizo fue robarle, pues, el arca de la alianza, y que todo poder, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, y que cada uno saque sus conclusiones. Y después tomó el libro del pacto, y se lo llevó al pueblo. Esta la sangre confirma el hecho del pacto con nosotros, que la sangre sobre la base de todas estas palabras. Moisés subió al monte con Aarón, Nahab, Al-Adi-Hu, y setenta ancianos de Israel. Allí vieron al Dios de Israel bajo sus pies. Había algo brillante, como un suelo de zafiro, y claro, como el mismo cielo. Dios no hizo daño a estos hombres, no tales de Israel, los cuales vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Y pues, supuestamente, Moisés se queda ahí, ¿no? Además, es que esto es como lo de que Moisés no puede ver la gloria del Señor, porque, pues, supuestamente se tiene que refugiar en unas rocas, una así como un poco extraño, ¿no? A mí, pues, una parte, yo entiendo, pues, querían que si es una nave espaciada, que si esto, que si lo otro, pues, pues, porque Moisés se tiene que esconder, porque, claro, ya le puede matar. Y, pues, el tema orobegui, ¿no? Pues, que te va a tomar dinero, que es algo que huele y que te puede quemar, porque no lo puede ver desde atrás, porque lo quemaría, que se moriría, porque tal vez no puede matar. Y, pues, vemos aquí, ¿no? Que sube al monte, sin nadie, y durante seis días la nube lo cubrió, porque siempre aparece como una nube, una búsqueda, trompetas, tal, tal. Y la gloria de Dios se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorado sobre la puerta más alta del monte, ¿eh? Y Moisés entró en la nube, ¿eh? Subió al monte y allí se quedó cuarenta días y cuarenta noches, que es cuando le da las tablas de la ley, ¿no? Y esas son las redactas que recojan una prenda, ¿no? Le coja a Moisés, ¿no? Para eso le encargo el arco del pacto o el arco de la alianza, que como ya sabéis, será de manera de estar en el llano, y después todo recubierto de oro, y con cuatro patas, y toda la historia, pues, cuando mientras él está en tal, ellos se dedican a un acero de oro, ¿no? Pues, eso es lo que voy a ver, todo esto nos suena como muy extraño, ¿no? Esto son todas las, esto le da como el candelabro, que se sabe que es algo muy, muy, muy antiguo, de hecho hay uno, el supuesto este, que está desaparecido, que buscaron, supuestamente, también los nazis, y todo esto. O sea, si os ponéis a leer la parte del exodo, tiene muchas cosas que te dejan así como... Aarón tiene que llevar como una ropa especial, porque ya sabéis que a los hijos se le mueren, porque se acercan al arca, y vean un rayazo ahí, y como que los queman por dentro, y se mueren. O sea, que si lo leéis, de verdad que es... O sea, fuera de creer o no creer, se hace muy interesante. Gracias. Este video un poquito, espero que os haya gustado.